¿Eres amigo de Chucho Polo? Sí, cómo no. ¿Desde hace cuánto? Híjole, 25 años. Estuvimos juntos, éramos joaquinistas. Yo soy joaquinista, o me consideraba joaquinista de toda la vida. Yo ingreso a la política en la campaña de Pedro Joaquín. Yo era un chavo que ya sabes. ¿En los años 80? En los años 81, algo así. Sí, porque, a ver, don Jesús Martínez Rosa entró en el 74. Entonces, en los años 80 toma protesta Pedro Joaquín, pero en el periodo... Digo, las campañas empezaban el año anterior. Sí, cómo no. En el 79. Sí, cómo no. Empezaban las campañas. Quien me invita a participar es Carlos Carrín. Y participo en la campaña de Pedro Joaquín. Yo no creía... Sí, sí, sí me gustaba la política, pero mantenía mi reserva, ¿no? Sin embargo, el estilo de hacer política de Pedro Joaquín me terminó de convencer y me gustó. También me gusta mucho. Tú. No, no, no.